Y un minari, haciéndolo bacano, a los chicos bacanos Loco, tu mujer, una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Loco, tu mujer, una perra, una diabla, mira como me ladra y me dice Yo también te doy mi amor, bailamos hasta la diez, hasta que duelan los pies